Música Hoy nosotros le agradecemos, ya que somos carentes de muchos de los recursos. Bueno, prácticamente es imposible hoy acceder a ningún recurso de la agricultura si no es a través de un proyecto. Por suerte, estábamos comentando muchos campesinos aquí de la organización que tiene el proyecto. Esta gran tecnología nunca la habíamos visto. También referirme, que nos ha llamado la atención a muchos campesinos, el sistema de organización que estamos viendo aquí, la presencia de tanta tecnología. Yo me atrevo a asegurar que nunca se había visto de esta manera, todo digitalizado, que no es solamente los recursos, sino el aprendizaje que tenemos de cómo podemos organizarnos. Todo, y acelerar a la tecnología, tal vez sea un poco hoy difícil, pero tenemos que lograr también llegar a este sistema. Un impacto tan generalizado, o sea, un proyecto con tantos campesinos a la misma vez, tampoco lo hemos visto nunca. Así que yo estoy seguro que va a ser un gran éxito para el pueblo de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!